Tome conocimiento de que habría intenciones de realizar un túnel frente a la plaza 25 de agosto sobre la avenida que divide la plaza con el Palacio Municipal. En relación a eso, bueno, con sorpresa, por lo cual hemos decidido presentar un pedido de informe a los efectos de que, en primer lugar, se nos informe efectivamente si se va a realizar tal obra, si esa obra es prioritaria para la ciudad en los tiempos en que vivimos. Estamos atentos de que se hablaba en ese informe periodístico de una suma de 60 o 70 millones, teniendo en cuenta que hoy el presupuesto participativo para toda la ciudad, que los vecinos pueden decidir sobre las obras prioritarios para la ciudad, destinan 170 millones, me parece un despropósito de que hacer semejante obra. También queremos saber si es afirmativo la realización de la obra, si se han llevado a cabo los procesos de contratación debidamente, o sea, licitación pública, por qué sistema de selección de co-contratante administrativo se ha llevado a cabo esto, y cuál es la fecha de inicio y finalización, estima la obra. Asimismo, queremos saber si se ha dado intervención o se ha previsto un llamado de audiencia pública a los efectos de que los vecinos opinen sobre la conveniencia o no de la realización de la obra, y si es prioritaria en los tiempos que vivimos. Yo soy un concejal que está recorriendo constantemente los barrios, sobre todo el norte y el sur, y me parece un despropósito privilegiar o destinar tanto dinero cuando hay tantas carencias de obras básicas, tanto en el norte y en el sur, como puede ser cloacas, asfalto, espacios públicos, etc., que constantemente nos están pidiendo hasta el desmalezamiento de los canales que hay en el norte, cosas, cuestiones básicas, iluminación. Me ha tocado ir al sur de la ciudad, en la cual hay una avenida que tiene 500 metros aproximadamente de extensión, mano derecha no hay casa, mano izquierda no hay casa, pero tiene iluminación LED en todo su recorrido. Ahora, los propietarios de esos terrenos son personas vinculadas al poder del gobierno provincial, y es inexplicable que al final de esa avenida, en los dos extremos, existan barrios oscuras, pero esa avenida sí tiene los servicios de lugo. Entonces, hay, la verdad, un desfasaje en la prioridad de las obras que hay que hacer. Yo creo que no son los tiempos de hacer este tipo de obras, tenemos otras prioridades, y en todo caso, que el municipio compre vacunas también. ¿A quién va dirigido el pedido de informe? ¿Cómo continúa esto? El pedido de informe va dirigido al intendente, al ejecutivo municipal, al intendente, a los efectos de que, bueno, que brinde la información que queremos saber, que ratifique la existencia de ese proyecto y el estado de avance.